Esta es la voz Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Voy a regalarte en un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Voy a regalarte en un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Te daré una noche de cumbia y lucero Como es la noche mía La cascada de beso de donde le va a sorbo Tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te lleves del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Regalarte el olor de los cajos Que solo tiene la flor de mi tierra Voy a regalarte el olor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Voy a robarte en secreto la noche Voy a ser tuyo por siempre mi negra Voy a robarte en secreto la noche Voy a ser tuyo por siempre mi negra Seré la brisa fresca que juega entre tu espalda Y un sol de mediodía Y el agua, la corriente, la música que cantas Cuando te vuelve el día Y te daré una noche de cumbias y un suero Como en la noche fría La cascara de besos de donde vemos su hermoso Tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te lleves del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía 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 Quiero que te lleves del amor de mi tierra, quiero que lleves en ti la vida mía, que te comprensía del amor de mi tierra. Quiero que te lleves del amor de mi tierra, quiero que lleves en ti la vida mía, que te comprensía del amor de mi tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!